Bien, pues, esta es parte de lo que es el sistema educativo. Yo insisto, hace 18 meses que llegué aquí, llegué con mucha ilusión, con mucho agradecimiento por la gran oportunidad y una vez que viví esta experiencia tan maravillosa, me voy todavía más agradecida. Todo este trabajo que ustedes ven, no paró como ninguna secretaría en esta administración, no paró gracias al impulso y al ejemplo que nos ha dado el presidente. Por ello, quiero agradecer en primer lugar al licenciado Andrés Manuel López Obrador por esta gran oportunidad, así como a los gobernadores y a los presidentes municipales que me permitieron no solamente conocer una parte de nuestro hermoso país, sino que me dieron la oportunidad de conocer grandes zonas de nuestro país. Y lo mismo conocer Sonora con nuestros yaquis, como conocer Oaxaca en una situación tan difícil como el huracán y en el proceso de vacunación y en las visitas a las escuelas cuando se entregaba un apoyo de las escuelas nuestras, un programa de becas, en fin, tantas vivencias que me permitieron vivir esta experiencia de ser secretaria que no me queda más que agradecer. Y decirles que todo esto, insisto, es gracias a un trabajo en equipo. Esto no es de una persona, esto es de un trabajo en equipo. Desde los tres órdenes de gobierno, desde los que integran las secretarías de gabinete, que siempre el presidente nos ha pedido que trabajemos de manera coordinada y de manera organizada, siempre con la intención de servir. Y a cual también agradezco a todos los secretarios que integran en el gabinete, que nos apoyaron muchísimo, desde Marina, desde Salud, desde Guardia Nacional. Las vacunas llegaban gracias a ellos, era un trabajo en equipo y gracias a eso se pudieron vacunar no solamente nuestros maestros, sino ahorita también nuestros niños. También agradezco mucho al gran equipo que integró la Secretaría de Educación Pública, nuestros subsecretarios, nuestros directores. Que no era necesario que la secretaria estuviera ahí al pendiente de ellos, ellos siempre hacían su trabajo y prueba de ello es precisamente los resultados en estos planes de estudio, en estas actividades que se realizan en las instituciones. También quiero agradecer mucho a lo que es los secretarios de Educación de las diferentes entidades que en las reuniones que tuvimos de CONAEDU, perdón, tuvimos la oportunidad no solamente de comentar, sino también hubo críticas, hubo propuestas, pero siempre con el sentido de hacer algo mejor para la educación de cada estado y del país. Agradezco a nuestros sindicatos, que también fueron una parte fundamental, las diferentes representaciones sindicales. Hubo ese diálogo, hubo ese respeto en medio de las peticiones que hacían para mejorar su situación laboral de los agremiados, siempre hubo ese respeto y hubo esa buena intención de diálogo. Agradezco también a nuestros medios de comunicación, que también hicieron posible que llegáramos a los hogares a través de ustedes. Muchas gracias. Y quiero agradecer también a nuestros padres de familia que tuvieron la confianza y que tuvieron esa participación a través de los comités, a través de los tequios, cuando iban a arreglar y a dar limpieza a las instituciones. Y también cuando llegábamos siempre nos recibían con un abrazo, con una sonrisa, con un taquito. Tuvimos muy buena recepción de todos los padres de familia y la comunidad escolar, pero muy en especial quiero agradecer a nuestros maestros frente al grupo. Ellos son, lo he dicho siempre, son quienes hacen el trabajo más importante, que es cuidar y que es educar y que es orientar y atender a ese tesoro tan preciado que son nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Por ello, no me resta de más que decirles muchas, muchas gracias. Me voy muy, muy contenta. Hay muchas cosas por hacer, claro que sí, porque aquí esta administración no para. Yo veo que nuestro presidente nos pide y nos pide cada vez más y mejores resultados. Y, señor presidente, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Muchas, muchas gracias y yo a nombre de, pues ahora sí que de mi familia y de mis amigos y de mis compañeros, le agradecemos porque dio oportunidad a una maestra, dio oportunidad a una mujer y dio oportunidad a una persona que a lo mejor en algún momento y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como nos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo. Y yo creo que quien nos dio la oportunidad fue aquí nuestro presidente, por eso le agradezco mucho esta gran oportunidad. Y también le deseo y sé que le va a ir muy bien a nuestra compañera, la maestra Leticia Ramírez Amaya. Muchas gracias. De verdad, yo sé que ya estamos trabajando, ya desde que tuvo la indicación, ya estamos trabajando, la veo también con muchos deseos de trabajar y de hacerlo lo mejor para nuestros niños y nuestras niñas. De verdad, muchas gracias y estoy a tus órdenes, lo que podamos apoyar, estamos para servirte, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, presidente. Y yo agradezco mucho, aprovechando el apoyo de la maestra, que nos ayudó mucho, 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 que hicieron varias cosas, pero hay cuatro que son centrales y las vamos a seguir haciendo con Leti Ramírez, que es también otra maestra. Claro, la SEP tiene, no sé, 200 programas, yo estoy hablando de cuatro, maestras y maestros, contenidos educativos, la escuela es nuestra y becas. ¿Cuándo asume Leti como secretaria de Educación? El día primero, el día primero de septiembre. Vengan las dos, son maestras. Es un cambio también de fondo. Miren, el maestro Vasconcelos, lo mejor. Como escritor, como escritor, prosista, como promotor de la cultura, él permite, siendo secretario de Educación, a Diego y a todos los pintores que se dediquen a pintar los murales del palacio en la misma Secretaría de Educación. En fin, un hombre extraordinario. de primera, maestro Vasconcelos, como antes el maestro Justo Sierra, se llegó a decir de que era el maestro de América. Y así, otros, Agustín Yañas, muy buenos, bueno, de los últimos, muy buenos secretarios. Don Jesús Reyes Cerones, Torres Bode, dos veces secretario de Educación. Muy buenos, muy buenos, muy buenos, pero aquí estamos hablando de maestras, de grupo. Eso nunca se había visto, nunca en la historia. Todos, desde luego, todos, desde luego, eran maestros, pero universitarios, intelectuales de prestigio mundial, pero no maestros de educación básica, no sé si ustedes sepan de algún maestro, maestra. No. Entonces, es también un reconocimiento a las maestras, a los maestros, ¿no? Y lo han hecho muy bien, porque tienen toda la sensibilidad para comprender a sus compañeras maestras, a sus compañeros maestros. Esto nos ayuda mucho. Y, Leti, ¿a dónde va usted? ¿A otra? ¿A otra? Pero, ¿a quién la queremos? Yo también, estoy muy agradecida. Muchas gracias a ustedes, Cami, gracias. Claro. Muy bien. Gracias. Adiós, adiós.